Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos, soy Tefeco, yo, Tefeuno, y aquí les traigo, en esta ocasión, otra noticia más en relación con el mundo del automóvil, y bueno, porque como sabemos, el piloto monegasco, piloto oficial de Scudrey Ferrari, Charles Leclerc, alucina con el reloj del séptuple campeón mundial británico Lewis Hamilton, que cuesta más que cualquier modelo de Mercedes AMG, y bueno, es un cronógrafo creado en serie limitada que posee su propio nombre, y bueno, ahora sí, más que decir, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, ya todo el mundo sabe la pasión de Lewis Hamilton por el mundo de la moda, y bueno, sus estilismos son bastante comentados a la entrada y salida del paddock de cada gran premio Fórmula 1, aparte de que es un asiduo de los zarados de alto nivel, y bueno, así que no es de extrañar que también se fije en él cuando no está subido en su monoplaza Mercedes-Benz, en la que está haciendo su última temporada en el conjunto alemán, y bueno, de hecho, a su llegada al actual Gran Premio de Italia, que se está celebrando este fin de semana, hizo que se fijara, que todo el mundo se fijara una vez más en su muñeca, y vea que luce uno de los relojes más exclusivos del momento, y bueno, su nombre es IWC Portugueser Turvilón Retrograph Chronograph Lewis Hamilton, y sí, exactamente es una pieza de colección en la que el mismísimo piloto británico participó, y bueno, este cronógrafo se lanzó al mercado en el año 1023, fruto de la colaboración entre el septuble campeón mundial británico y la marca IWC, y bueno, en el desarrollo se invirtieron dos años, y bueno, posee una producción limitada que solo tiene 44 unidades, o sea, 44 ejemplares para todo el planeta, el número que defiende Lewis Hamilton desde que se inició en el mundo, a partir del karting, y bueno, la caja de platino, que tiene 43,5 milímetros de diámetro, tiene como altura 15,9 milímetros, y posee un fondo transparente cristal de zafiro, y bueno, aparte de que posee una resistencia bajo el agua de hasta 3 paredes de presión, y bueno, el movimiento de la maquinaria se ve mediante el fondo de la caja de zafiro, y como era esperar, una pequeña parte de los elementos están recubiertos con oro, y bueno, otros en cambio están fabricados íntegramente con oro, como el rotor del reloj, y bueno, resulta bastante llamativo que hasta su siguiente compañero el precio de equipo en Scuderia Ferrari, el monigasco Charles Leclerc, se ha fijado en este cronógrafo en plena rueda de prensa en el trazado Monza, y bueno, el precio de semejante joya, bueno, cuesta 165 mil euros, algo así como 163 millones de pesos chilenos, lo que viene siendo unos 23 mil euros, o sea, algo así como 21 millones de pesos chilenos, más que un Mercedes AMG GT 43 Coupé, que tiene como potencia 421 CV, o solamente 4000 euros, más costoso que un Mercedes AMG GT 53 4Matic, que tiene como potencia 425 CV, o es más caro que la suma de un A45, un GLC 43, y bueno, y con esto me despido, adiós, come fuera, chao.